Buenas tardes. ¿Quién está? Está en las noticias ya. En mis primeros videos les dije que esta compañía iba a estar en las noticias y ya está. Primero salió en las noticias de finanzas, después en las noticias en inglés, que no tienen nada que ver de finanzas, y ahora están hasta en las noticias hispanas, en CNN, Univision, Telemundo, están hablando de estas noticias y en canales de Latinoamérica. Yo empecé a invertir en esta acción cuando empezaba a subir de precio. Son tantas las transacciones que tendría que ir a ver cada una de estas transacciones que he hecho. No solo en esta empresa, también en otras empresas que han subido, debido a lo que se ha dado esta semana más que todo, de personas que están en el internet compartiendo información. Estos grupos que se han generado han hecho que algunas empresas suban de precio, especialmente GameStop. GameStop estuvo a 2 dólares 57 centavos la acción. Escuchen, 2 dólares 57 centavos y ha alcanzado un precio de 483. Ha sido tan lo que ha subido esta empresa tan rápidamente que muchos inversores grandes de hedge funds, de compañías que invierten en grandes, las llamadas compañías buitres, son estas compañías grandes que han perdido más de 20 billones de dólares. E inclusive han obligado a las empresas que tienen plataformas de trading que cancelen, que paren la compra y venta de estas acciones, especialmente de esta compañía. Esto en realidad no está bien lo que han hecho de parar la compra y venta de acciones porque personas normales, llamémosles normales, inversores normales, no multibillonarios, están ganando en ella. He grabado varios videos en varias plataformas de internet que ustedes pueden ver en Twitter, me pueden seguir. He puesto mucha información en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Pero les quiero mostrar algo que sí se puede ganar dinero en el mercado de valores. Y solo les voy a mostrar algunas de las transacciones que he hecho con esta compañía. No son todas. Un ejemplo es que aquí compré esta acción, que es la de GameStop y la compré a 85 dólares. Después la vendí a 91 dólares. Eso fue el día 26 de enero, el mismo día. Tuve una ganancia de 6 dólares por acción. Ahora les voy a mostrar otra. Aquí las acciones de esta compañía a 170 dólares y la vendí a 220 dólares. Para mí estas compras y ventas son muy buenas ganancias. Por muchos años yo he estado invirtiendo en el mercado de valores y ya he tenido ganancias muy grandes. Pero en esta compañía la verdad es que me ha ido bastante bien. La he comprado y vendido varias veces. Pero a la vez en mi curso de inversión le he dicho a las personas que están inscritas que tengan mucho cuidado. Y lo he dicho varias veces. Que esta acción así como ha subido puede caer de precio. Y ya sucedió que subió y cayó bastante de precio. Pero ha vuelto a recuperarse. Hace apenas unos minutos antes que cerrar el mercado. Compré anteriormente la acción y la volví a vender. He estado comprando y vendiendo esta acción varias veces. En mi curso de inversión les empecé a decir a mis estudiantes que esta acción iba a subir de precio. Pero que a la vez tuvieran cuidado. Y no solo esta compañía. Hay varias compañías que he dicho que van a subir de precio. Y están subiendo. Y van a continuar subiendo. Y hay otras que estoy dando en este curso que están subiendo de precio. Y yo sí que van a continuar subiendo de precio. Mucha gente duda que se pueda ganar dinero en el mercado de valores. Sí se puede ganar dinero. Claro, hay que aprender. Hay que saber lo que se está haciendo para ganar dinero. Porque si no, simplemente se va a perder. Tengo bastantes años invirtiendo en el mercado de valores. Y diciéndole a las personas que aprendan finanzas. Porque es la única manera que van a lograr su libertad financiera. Y es verdad. Y yo ahora no solamente enseño lo que es el mercado de valores. Yo estoy enseñándole a las personas cómo administrar su dinero. Cómo ahorrar dinero. Cómo empezar negocios. Diferentes negocios. Yo tengo diferentes negocios. No solo esto. Y ahora estoy enseñándole a las personas. Cómo empezar un negocio. En estos momentos de pánico financiero. En estos momentos de epidemia. Donde muchas personas están perdiendo sus trabajos. Ahora pueden ganar dinero de diferentes formas. Personas que viven en Latinoamérica. No importa el pueblo más pequeño donde ustedes viven. Pueden haber negocios ahí donde ustedes están. Hay muchos negocios que se pueden empezar inclusive con esta pandemia. Les voy a mostrar otra compra y venta. En esta es la misma compañía. La misma acción. La compré a 258 dólares. Y la vendí a 285 dólares. Como ustedes pueden ver. Sí se puede ganar invirtiendo en el mercado de valores. Y lo mejor es que lo pueden hacer desde su casa. No importa el lugar donde ustedes vivan. Hay oportunidades de ganar dinero de diferentes maneras. Lo mío, lo fuerte es el mercado de valores. Pero también ya he mencionado que tengo otros negocios. Esta empresa. ¿Quién está? Está en las noticias. Mucha gente en este momento se debe estar preguntando. ¿Cómo yo no compré las acciones de esa compañía cuando iba a subir? ¿Saben qué? Si nosotros pudiéramos ver el futuro. Yo en este momento. Sería el hombre más rico del mundo. Aunque no podamos ver el futuro. Siempre podemos ganar en el mercado de valores. Y aquí les he mostrado algunas de mis transacciones de compra y venta de esta acción. Y no es solo esta. Yo he estado comprando y vendiendo bastantes acciones solamente esta semana. El mercado de valores siempre está cambiando. Está evolucionando. Y en este momento está por un cambio. E inclusive yo tengo que adaptarme a algunos cambios que se están dando. Ustedes. Ustedes pueden aprender a invertir en el mercado de valores. Muchas personas están hablando de trading. La palabra trading ya tiene algún tiempo de ser popular. Millones de personas están entrando a invertir en el mercado de valores. Mi consejo es que no lo hagan solamente por hacerlo. Sin verdaderamente entender cómo funcionan los mercados. Porque lo único que van a hacer es perder su dinero. Lean mi libro. Tengo dos libros. Lean mis dos libros. Inscríbanse en mi curso de inversión. Y si ustedes pueden, tomen mi seminario personal. Donde ustedes hablan conmigo. Donde yo les contesto cualquier pregunta que tengan. No te entre a invertir, a hacer trading solamente porque está de moda, porque está en las noticias. Ustedes lo pueden lograr hacer. Muchas personas han tomado mis cursos, han tomado mis seminarios y ahora están trabajando desde su casa. En este pánico financiero están ganando dinero porque se prepararon con tiempo. Pero todavía es tiempo. Ustedes también lo pueden hacer. Inscríbanse en mi curso de inversión y ustedes pueden también saber qué empresas van a subir como esta. Qué otras empresas van a subir. Porque yo estoy subiendo, poniendo videos en este curso diciendo qué empresas van a subir de precio. Les deseo lo mejor.